Destino Escrito por Akirem Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras Capítulo 10 La mansión de campo que se elevaba dentro de aquella enorme extensión de terreno parecía jamás haber pertenecido al pasado. Estaba limpia y bien cuidada. Los jardines tenían su forma original. El tiempo parecía no haber corrido en aquel lugar. Robert fue certero al sugerirle aquel viaje. Laywood era una maravilla a la vista. Sintió nostalgia. Buenos días, señor. Saludó a un hombre vestido humildemente que lo recibía al pie de la escalinata principal, dejando de lado sus labores de limpieza. Buen día. ¿Ustedes? Terrence miraba al hombre extrañado por la manera en que lo saludaba. Era como si lo conociera de algún lugar. Yo soy el encargado del mantenimiento del lugar. Por supuesto, mi familia y yo solo cuidamos del exterior. Esas fueron las órdenes recibidas por mi bisabuelo y se han seguido al pie de la letra desde entonces. ¿Ustedes trabajan aquí? ¿Pero quién los contrató? ¿Quién se carga de su sueldo? Tenía entendido que esta propiedad estaba abandonada. De hecho, mi familia no sabía de la existencia de este lugar. Terrence estaba confundido. Lo entiendo, señor. Nosotros cuidamos del lugar a cambio de vivir en la vieja casona del bosque y sembramos algunas tierras que pertenecen a esta propiedad para sobrevivir. Pero todo ha sido con la autorización del dueño. Y lo ha dejado por escrito. Si usted gusta, podemos ir a la casa y usted podrá leer el documento. Además, tenemos un paquete que ha permanecido por muchísimos años en mi familia con el fin de entregárselo al dueño que algún día volvería. Solo que jamás volvió. Es la primera vez que alguien de su familia viene a ver a la propiedad. Mencionó el hombre sin perder la amable sonrisa que hacía que sus ojos azules brillaran. Terrence tuvo un instante de ausencia en sus pensamientos y su mente voló trayéndole recuerdos jamás vividos al lado de un hombre con una mirada muy similar a la de aquel que estaba frente a él y una sonrisa demasiado semejante. Terrence. Terrence. Robert le tocaba el brazo con discreción al ver que éste no emitía respuesta a la proposición del hombre que aún esperaba observándolos fijamente. Sí, creo que estaría bien. Respondió de inmediato y ambos comenzaron a seguir al hombre por una vereda que poco a poco comenzaba a hacerle familiar a pesar de jamás haber puesto un pie en ella. De pronto, como una alucinación y con el suave sonido de las hojas de los árboles que parecían hablarle, se vio envuelto en imágenes que seguían sus pasos, como si hubieran sido transportados en el tiempo atrás. La camaradería entre los dos ahora hombres era visible y palpable. Las risas hacían eco entre aquellas tierras tan pacíficas y las pisadas de los caballos en su loca carrera rompían el silencio del viento que soplaba con suavidad. No entiendo aún tu posición. ¿Por qué no volviste jamás? Preguntaba el castaño de profunda mirada de mar. Detenía a su caballo en lo alto de la colina que su acompañante le revelara era la favorita de ella. Sentía una gran paz interior estando ahí. Podría hacerte la misma pregunta. Respondía el rubio bajando de su blanco corcel mientras en el azul del cielo que se revelaba de su mirada expresaba la alegría y la paz que tenía en su vida. Tú sabes por qué. Al principio fue por obligación. Y ahora, ¿por qué ella está mejor sin mí? El castaño posaba su mirada en la lejanía. Pues, es lo mismo en mí. La única diferencia fue que a mí me obligaron por el bienestar de ella. Y ahora ella está con quien debe estar. Alguien que puede defenderla de todos. Y nadie podrá tocarla mientras él esté a su lado. Además, ella es feliz y eso es suficiente para mí. Lo nuestro fue un tierno amor de infancia. Para mí, el primer amor. Él, el amor de una mujer. No el de una chiquilla. Aunque en realidad creo que siempre lo tuvo. ¿Sabes que él fue su primer amor y el motivo que le animó a dejar su amado hogar? ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó sintiendo que la rabia comenzaba a inundarlo con aquella afirmación. En el fondo siempre lo supe. Ella me confundió con él. De hecho, creo que se enamoró de mí al creer que era él. Respondió con algo de melancolía que desapareció con el siguiente soplo de la brisa que lo refrescaba de su larga carrera. ¡Siempre él! Mencionaba con las mandíbulas apretadas conteniendo la ira que le causaba aquel hecho. No te dañes, Terrence. Nosotros perdimos nuestra oportunidad de tenerla. Él siempre fue fiel a sus sentimientos y esperó por ella paciente. Es justo que al final su espera terminara. Ambos merecen la felicidad que tienen. Yo no creo eso. Ella aún me ama. Puedo sentirlo. Golpeaba con su fuete la hierba que se movía al ritmo de la danza que marcaba el viento. ¡Necio! Le respondía sonriendo y palmeándole el hombro. Acepta que hemos perdido nuestra oportunidad. No. Las oportunidades no se dan. Se buscan. Y yo encontraré la mía nuevamente. No me daré por vencido. No los dañes, Terrence. Porque entonces no podré estar más de tu lado. La mención simple de su nombre en aquella forma le indicaba que estaba hablando en serio. ¿Me estás amenazando? Preguntó con su sonrisa retorcida y conociendo de antemano su respuesta. Solo quiero que comprendas que su felicidad ha sido muy difícil de conseguir y no permitiré que la arruines. Eres el único que podría detenerme, ¿sabes? Le mencionó sarcástico. No. Él también puede hacerlo. Pero no quiere. Jamás haría nada que pudiera siquiera arañar el cristal de su felicidad. Ella es su más preciado tesoro. Y su felicidad es su vida misma. ¿Estás reconociendo que ella siente algo por mí? Preguntó Burlón. Al igual que yo, eres un bello recuerdo. Pero ninguno, jamás, podría romper el lazo que los une. Entiéndelo. Lo de ellos es único. Agachó la cabeza sintiendo un dolor profundo en el pecho. Reconocía que las palabras de Anthony eran verdad. Pero la ira que tenía atrapada en su corazón no podía desaparecer con tal facilidad. Terrence parpadeaba varias veces como volviendo de algún lugar al que había viajado solo en su mente al escuchar las palabras del hombre que los guiaba. Espero que no haya sido cansado para ustedes la caminata. Es que uno ya está acostumbrado, pero imagino que ustedes... No importa. Estamos bien. Respondía el castaño con voz firme. Comenzaba a cansarse de aquellas situaciones. Había ido hasta ahí para olvidarse un poco de los Andrew y parecía que solo se acercaba más a ellos. No hables por ambos. Le mencionó Robert con el aliento a punto de extinguirse. Los tres hombres observaron a corta distancia una casa de campo muy bien cuidada. Detrás de esta podría verse construcciones de cristal en una amplia extensión. Terrence no pudo evitar observar aquello deteniéndose a pocos metros de la entrada y hacer a sus acompañantes hacer lo mismo. Robert lo agradeció. Pero la verdad era que prefería llegar a la dichosa casa para poder descansar en un cómodo sillón. Son los invernaderos. Explicó el hombre al ver de dónde se dirigía la mirada de Terrence. ¿Quiere visitarlos? En otro momento. Respondió y continuó hacia la entrada de la casa donde un par de chiquillos ya salían corriendo a encontrarse con su padre. Los ojos de Terrence se clavaron en un tercero que apenas podía caminar. Y salía con dificultad de la casa para tratar de unirse a sus hermanos. Estos son mis hijos. Aclaraba el hombre tomando en brazos a una niña de hermoso pelo negro y ojos azules como los de su padre. Y un niño muy similar a la jovencita, pero de pelo castaño claro y ojos más oscuros. Pero el pequeño que apenas se acercaba fue el que atrajo más la atención de Terrence. Con sus bellos ojos chispeantes de alegría y una sonrisa tan sincera y llena de amabilidad, el chiquillo extendió los brazos al hombre que sin poderse resistir ya se inclinaba para tomarlo y encerrarlo en un abrazo lleno de cariño. Y sin poder evitar el pensamiento que vino a su mente como un fantasma en medio de la noche. Te fuiste muy pronto y ahora llegas tarde. El niño acarició su mejilla viéndolo fijamente a los ojos y como deseando darle miles de respuestas escritas en el pasado que el desconocido había vivido. Una voz muy varonil se metió a sus pensamientos en la fracción de un segundo dándole la respuesta ya anteriormente recibida. Era mi momento de irme y jamás regresar. Mi tiempo siempre ha sido el correcto. Jamás fue. Ni fui su destino. Fue solo un bello regalo del cielo en mi vida. Su nombre es Anthony. Decidimos llamarlo como mi tatarabuelo el que inició el trato con su ancestro. Aclaraba el hombre al ver la forma en que Terrence observaba a su hijo y lo mantenía en sus brazos. Sí, creo que lo escuché mencionar alguna vez. Mentía. Qué grosero he sido. Usted, disculpe, es solo que... Bueno, mi nombre es Luis, Luis Brower. Y de verdad, disculpe mi torpeza, pero quedé muy sorprendido en cuanto lo vi. El parecido con mi tatarabuelo es mucho, ¿no? Sonrió. Su corazón le decía que aquellas personas eran de plena confianza y dignas de su amistad. La verdad que sí. Respondía y se rascaba la cabeza en un gesto muy de la familia Brower. Para gracia de Robert, los tres hombres entraron al fin a la casa donde una amable mujer los esperaba en la entrada. Terrence no pudo dejar ir al pequeño Tony, como lo llamaban sus padres, y el niño parecía muy cómodo en los brazos de aquel extraño. En la confortable y sencilla sala había un enorme retrato sobre la chimenea. Eran un par de jóvenes de edad madura, un rubio y un castaño. Por supuesto, Terrence supo de inmediato que se trataba de su tatarabuelo y del antepasado del pequeño Anthony. Ambos sonreían con sincera alegría. Se podía palpar la gran amistad que los unía y, por supuesto, la misma herida, aunque Anthony siempre lo había negado. Aquí están las bebidas. La mujer, de maneras sencillas pero de un bello rostro, les ofrecía un humeante tarro con la bebida más usada en aquella época. Dejó el servicio en la mesa de centro y se acercó a Terrence para tomar en brazos al pequeño Tony, quien se había dormido muy confortable en brazos del castaño. Este aún un poco renuente se lo entregó, tomando después un tarro con la humeante bebida ofrecida. Gracias. Respondieron ambos y tomaron una porción de un pie que también les era ofrecida. Aquí están los documentos que le mencioné y este es el paquete que se ha mantenido de generación en generación entre la familia. Luis lo colocaba sobre la mesilla de centro frente a Terrence, dándole oportunidad de que depositara su chocolate en la mesa para que él pudiese revisar los documentos. El castaño comenzó a leerlos y después de unos instantes respondió aún sin abrir el mencionado paquete que conservaría para revisarlo en privado. Para mí no hay ningún inconveniente. Es un trato hecho por mi tatarabuelo y yo no soy quien para romperlo. De hecho, quizás sea hora de legalizar este regalo y poner esta extensión de tierra a su nombre. Estaba mencionando Terrence, pero fue interrumpido por Luis, que lo miró como si estaba diciendo una ofensa. Por supuesto que no. Estas tierras deben permanecer bajo el nombre del mismo dueño, en este caso usted, por lo menos hasta que la verdadera dueña vuelva. Luis parecía ofendido. ¿A quién se refiere? Estas tierras me pertenecen. Yo soy el heredero de Granchester, el dueño, y puedo comprobarlo. Yo tengo la llave que abre la mansión principal. Terrence estaba extrañado de aquellas afirmaciones. Usted disculpe, pero nos conformamos con que nos deje seguir trabajando y viviendo en esta propiedad. No deseamos nada más. Así hemos vivido por mucho tiempo y así lo seguiremos haciendo. Ese fue el trato de mi tatarabuelo, que nunca aceptáramos que la propiedad se dividiera ya que solo había una dueña y que tarde o temprano ella volvería a ella. Eso fue algo que su ancestro le dijo. Aclaró de forma calmada. Terrence no se sentía ofendido por el rechazo y creyó saber hacia dónde iba todo aquello. Bueno, si así lo desea, así se hará. ¿Y qué le parece si ahora sí me muestra esos invernaderos? Muero de curiosidad por saber que cultivan con tanto esmero en esta tierra. ¡Rosas! Mencionó con júbilo. Las más bellas rosas que jamás encontrará en ningún otro lado. Los tres hombres se dirigieron dentro de aquellos hermosos y elaborados castillos de cristal. Observaban las enormes filas de rosas. Había de todas clases inimaginables y aún otras que Terrence jamás pensó que podrían existir. Son hermosas, ¿verdad? Con orgullo, Luis mostraba el producto de su trabajo. Y su aroma es incomparable. ¿Haces todo esto solo? Preguntó Terrence, pues los viveros eran una buena cantidad y se dirigió a tomar una rosa que le era familiar. Un tono sangre. Esa era de él. En su mente, se dibujó el momento en que él y Anthony trabajaron en ella. El rubio era un experto y prometió crearle una estirpe como él la deseara. Y ese fue el resultado de su pedimento. Una rosa de color sangre. La sangre que corría por sus venas y llenaba de vida su corazón. El corazón que le pertenecía a ella. Ese era el nombre de la rosa. Corazón. Lo pronunció en un murmullo y sintió el sabor del dolor en sus labios. Por supuesto que no. Es tradición de nuestra familia dedicarnos a las rosas y todo lo referente a estas. Nadie más que nosotros comercia con estas rosas. Y solo la familia trabaja en estos viveros. No es fácil confiar en personas de fuera. Los secretos de mi tatarabuelo deben ser bien resguardados. Así lo pidió él y así lo hemos hecho. Solo la familia directa nos encargamos del cultivo. Los demás ayudan con las ventas y administración. Así como el mantenimiento de los viveros. Pero también es obra de los cielos que solo unos cuantos aquí den el talento de mi ancestro para el cultivo de estas plantas. No todos han podido lograrlo. Solo el elegido. Bueno, así lo creemos nosotros. Terminaba un poco apenado al ver que Robert lo veía de manera extraña. Y sin notar que había traído de vuelta a Terrence, quien constantemente se perdía dentro de sí mismo. Le creo. No todos en mi familia heredaron el talento para la actuación, a pesar que mi tatarabuelo fue un gran actor. De hecho, creo que soy el único de mi familia que ha logrado actuar como él lo hizo en algún tiempo. Mencionó al actor alejándose de aquella rosa y tratando de no perderse más, de controlar sus sentidos. Sí, mi bisabuelo aún contaba lo bien que lo hacía. Él era muy joven, pero recuerda la fuerte voz de su tatarabuelo, quien recitaba sus diálogos de memoria aún a poco tiempo de morir. ¿Él murió aquí? Preguntó Terrence confundido, pues él tenía entendido que su ancestro había muerto en una propiedad que su familia mantenía en Escocia y que era donde descansaban sus cenizas. Sí, mi bisabuelo decía que llegó muy enfermo y se instaló en la habitación que siempre ocupaba en sus visitas, y ahí permaneció hasta su muerte, y después vinieron de su familia para recoger las cenizas ya que pidió ser quemado. Con discreción, las llevaron a su tierra de origen en Inglaterra para depositarlas al lado de la de sus padres, pues él había sido hijo único. Y la tradición se mantiene. En un susurro y con algo de amargura, Terrence mencionaba la verdad de su familia, ya que nunca había habido más que un hijo desde la generación de su tatarabuelo, el único hijo de Richard Granchester. ¿Por qué aquel edificio parece diferente? Mencionaba Robert señalando el edificio de cristal en el centro de aquel enorme círculo de edificaciones. Ese es el original y el primero que hubo. Lo levantaron nuestros ancestros con sus propias manos, y lo hemos mantenido hasta la fecha. No ha sido fácil, pero lo hemos logrado. Y es especial. En él solo se cultiva una estirpe de rosa, pero esa jamás se vende o sale de la propiedad. Solo es para reemplazar las plantas que mueren en el jardín principal. Se ha acumulado, pues pareciera que los rosales de ese jardín se niegan a morir. Hay unos que son muy antiguos. La curiosidad llevó a Terrence y Robert a seguir a Luis que, con una sonrisa orgullosa, caminaba deprisa delante de ellos dirigiéndolos a la edificación, que por su estructura gritaba su antigüedad. Al abrir la puerta de cristal, el aroma de dicha rosa inundó los pulmones de los visitantes, y Terrence no pudo evitar que ella viniera a sus pensamientos. La dulce candy. Esta es la primera rosa que mi tatarabuelo creó. Se dice que la joven que lo inspiró era tan bella como esta rosa, y tan cautivadora como el aroma que se despide de ellas. Además, quiso perpetuar el color de sus ojos. Es una rosa muy rara. Según nuestra historia familiar, solo hay contadas propiedades que tienen esta rosa, y pertenecen a la familia de la dueña. Robert no podía cerrar la boca que se había abierto por sí sola, ante la sorpresa de aquella coincidencia. Pero Terrence solo sonrió como si aquella revelación era algo que él conocía a la perfección. Tomó una rosa delicadamente y se acercó a ella para aspirar su aroma, más profundamente. Quería que se quedara dentro de él para siempre. Es un gran trabajo. Fue todo lo que Terrence saliera de sus labios, pero sus pensamientos estaban llenos del pasado por décadas, y también el pasado de semanas atrás. Había una historia entre su familia y los Andrew, y él llegaría al fondo de esta. Sus alucinaciones no eran coincidencias, eran recuerdos de otra vida. Ahora lo comprendía. ¿Pero por qué había vuelto? ¿Qué había dejado sin terminar para que lo mandaran a sufrir otra vez? Era claro que había llegado tarde nuevamente. El teatro tenía movimiento. Los actores caminaban entre los pasillos junto a los demás encargados de la escenografía, vestuario, maquillaje, limpieza, mantenimiento, en fin, todos a excepción del dueño y el director del teatro, así como su actor principal. Candice daba pequeños golpecitos con el tacón de su zapato, mientras sostenía el lapicero con su nariz y labio superior. Un gesto muy cómico para el asistente de Robert, que la observaba revisar documentos uno tras otro. El señor Hathaway le mencionó cuándo volvería. Preguntó tomando el lapicero con su mano para poder hablar. No sabía por qué le causaba molestia al saber que Terrence también partió. No le había vuelto a ver desde el día en que la dejó conducir su motocicleta, el mismo día en que la dichosa Lisa apareció en sus vidas robándole una parte de la atención de Albert. Mencionó un par de semanas. La amable mujer se sonrojaba cada que se mencionaba al nombre de aquel hombre, revelando sus sentimientos con el brillo que reflejaba sus ojos. Candice sonrió para sus adentros al descubrir aquello. Era hermoso estar enamorada. No pude evitar que un suspiro escapara de su pecho. Bien, entonces regresaré cada dos días mientras él esté ausente por si se presenta algún inconveniente. Lo llamaré para comentarle mi decisión, pues ella deseaba pasar todo su tiempo con Albert, o al menos el tiempo en que Lizzie lo dejara respirar. Perdone, señorita, quería comentarle algo, con algo que parecía que el asistente se atrevió a hablarle nuevamente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Preguntó deteniendo su caminar y girándose para observar a la temerosa mujer. Es que no sé cómo decirle esto. Ay, por favor, ¿hay algún problema? Creo que será mejor que le muestre. La joven comenzó a caminar para guiarla y observando discretamente como si cuidara de no ser descubierta. Llegaron al pasillo de los camerinos principales y la mujer parecía cada vez más temerosa de que alguien la descubriera. No así Candice que camina con firmeza, pero notando que alguno que otro se les quedaba mirando con precaución. Comenzaba a sentirse ansiosa ante tanto misterio. Es aquí, dijo la asistente de Hathaway. Candice observó hacia la puerta de uno de los camerinos principales. Un suspiro pesado, lleno de fastidio, escapó de ella. ¿Desde cuándo sucedió esto? Preguntó y tomó la plaquilla metálica que se había colocado en la puerta de dicho camerino. Bueno, ella vino hace un par de días. Entró sin que pudiéramos detenerla y dijo que ya había hablado con Robert y que tenía que elegir un camerino. Preguntó cuál sería el del señor Grantchester. Nadie le respondió, pero ya entró hasta aquí. Y al encontrarlo, dio órdenes a uno de sus acompañantes para que colocaran ahí su nombre. Después abrió la puerta y ordenó a las personas que la acompañaban que colocaran sus pertenencias. ¿Tienes la de este camerino? Candy comenzaba a enfurecerse. Esa actricita tenía bastante coraje como para imponerse, aún sabiendo que no era parte del elenco. Y no lo sería mientras ella fuera la socia a partes iguales con Robert. Cambió la cerradura. Afirmó uno de los hombres que trabajaban en mantenimiento y se había acercado cuando observó lo que sucedía. ¿Usted puede quitar esta cerradura? Preguntó la rubia, decidida a hacer valer su autoridad. Por supuesto, señorita. El hombre sacó un par de herramientas de su inseparable caja metálica y comenzó su trabajo bajo la mirada de la joven que supervisaba. Que traigan algunas cajas para poner todo lo que esa actriz haya colocado en el camerino. Este le pertenece a la actriz principal y los demás son para el elenco ya elegido. No quiero que le vuelvan a permitir la entrada a este espacio. Ordenó. ¿Y quién lo va a impedir? La voz rabiosa de Susana se escuchó a espaldas de la rubia que se giró de inmediato encarando a la actriz. ¿Yo? Afirmó y su mirada verde llameaba. No sabía de dónde había nacido tanto desprecio por aquella mujer frente a ella. ¿Quiero verlo? La retó burlona y se atrevió a dar un par de pasos, pero antes de que diera una más, Candy se lo impidió, posándose frente a ella bloqueando el camino. Los demás habían estado esperando. Sólo el hombre de mantenimiento continuó con su trabajo como la dueña había ordenado. No te atrevas, Susana. La última vez permití tu atrevimiento, pero no más. Si en algo valoras tu imagen, será mejor que no te atrevas a contradecirme o tratar de obtener algo que no te pertenece, que no te perteneció y te pertenecerá jamás. Aquellas palabras sonaron en la mente de Candy como si el liberarlas la desahogara de un deseo profundamente guardado. Esa mujer no le había quitado nada, ni siquiera la había visto más de dos veces en su vida. Entonces, ¿por qué sintió que no podía reaccionar de otra forma con ella? Señora, ¿está listo? Mencionó el hombre que trabajaba en la cerradura empujando la puerta para que viera que el acceso a la habitación era un hecho. Que recojan todo lo que le pertenece a esta señorita y lo depositen en la puerta de salida. Si te atreves a hacerlo, te vas a arrepentir. Con la cara revelando su furia, Susana se sintió impotente ante aquella que la enfrentaba, así que decidió jugar su última carta. Por el momento tenía que ganar tiempo, solo un poco más de tiempo. Ya tenía varios aliados dentro, solo faltaba la oportunidad de lograr su cometido. ¿Y eso por qué? Preguntó Irónica. Terrence no actuará si no soy yo su pareja. Él mismo me lo dijo, y fue él quien me pidió que me instalara en el camerino a su lado. Robert también lo sabe, así que si deseas que tu evento se realice con éxito, es mejor que nadie toque mis cosas y dejes de meterte en lo que no te importa. Segundos fueron los que transcurrieron para que Candice tomara su teléfono celular y marcara un conocido número para ella. Susana abrió los ojos sorprendida ante el atrevimiento de la hojiverde. Un par de trimbrazos bastaron para que su llamada fuera respondida. La voz de Robert respondía, amable como siempre. Señor Hathaway, disculpe que interrumpa su viaje de negocios, pero esto no puede esperar. Creí que habíamos quedado de acuerdo en el elenco elegido y que cualquier cambio me lo comentaría. Al parecer no ha respetado su palabra y eso puede causarnos problemas. Su voz era firme y no podía ocultar su ira a pesar de tratar de ser amable. No entiendo a qué se refiere. No ha habido ningún cambio, respondió Robert. ¿Es ella? Se escuchó la voz de Terrence al fondo opacando por un segundo la voz sorprendida de Robert. ¿El señor Granchester está con usted? Permítame hablar con él. Pidió autoritaria y sintiendo que la sangre ebullía dentro de sus venas. Robert, extrañado del otro lado de la línea, le ofreció el auricular a Terrence, susurrándole que deseaba hablar con él. ¿Quiere hablar contigo? Robert le entregaba el aparato a su compañero interrumpiendo la agradable comida que mantenían en la casa de la familia Brower. Tomando el aparato, Terrence se puso de pie disculpándose. Su corazón se agitaba como si fuera a salirse de su pecho. No importaba el motivo. Estaba lleno de dicha al solo pensar que ella se dirigiría a él. Solo a él. Así que salió de la casa rápidamente y dirigiendo sus pasos a un lugar específico, respondió al llamado de la joven. ¿Dígame? Después de un par de minutos, respondió al fin esperando que ella aún estaba del otro lado de la línea. Señor Granchester. Se escuchaba claramente irónica. Sonrió imaginándola enfadada. ¿El mismo? ¿A qué debo su llamada? Su alegría se reflejaba en su voz. Creo que eso usted lo sabe mejor que nadie. Respondía observando a Susana la cara que no ocultaba su desconcierto y molestia. Me temo que no. Creo que no tenemos ningún motivo para comunicarnos, a menos que usted haya decidido invitarme a salir o tomar un paseo en motocicleta. Observando a la distancia, los viveros que contenían las bellas rosas de los Brower, una en especial, sonreía imaginando los gestos que ella pudiera estar haciendo en su pecoso rostro. Ese comentario no le agradaría a su prometida si pudiera escucharlo. ¿Prometida? El corazón le dio un vuelco en señal de un mal presentimiento. Susana Marlowe. Es su prometida, ¿no? O al menos eso afirma ella. En fin, su situación no es de mi incumbencia. Pero lo que sí interfiere conmigo es que usted tenga el atrevimiento de ir en contra de mis decisiones y las de Robert. Si su deseo por no separarse de su novia le impide trabajar con nosotros, entonces no habrá ningún problema en cancelar su contrato. ¿De qué está hablando? Completamente extrañado, Terrence sostenía el aparato con fuerza cerca de su oído, puso un poco más de atención y pudo escuchar la voz de Susana discutiendo con alguien. En los requerimientos que usted solicitó en su contrato el día que se llevó a cabo, no mencionó que deberíamos aceptar a su prometida como la actriz principal. Como sabe, para nosotros su novia no está calificada para el papel. Nuestra elección ya fue hecha y no voy a tolerar que trate de imponernos sus preferencias, solo por ser el actor principal. Así que si gusta discutir la cancelación de su contrato, lo espero para pagar lo requerido por la ley. Le voy a permitir que decida el lugar, así que hágame saber dónde podemos vernos para liquidar ese asunto. Creo que hay un malentendido. El castaño estaba alterado, pero no quería pelear con ella. No ahora. ¿Qué pasó? Preguntaba Robert a sus espaldas. Había decidido seguirlo. Terrence le hizo una señal para que esperara. ¿Está Susana ahí? ¿Puedo saber dónde se encuentra? Preguntó cauteloso sin deseo de hacerla enfadar más, pues era claro que estaba bastante enfadada. Creo que eso lo sabe usted mejor que nadie, pues fue su orden de que su prometida se instalara en el camerino principal del teatro al asegurarle que ella sería su pareja teatral. Contestó con sarcasmo. Pues le dejo claro que no acepto dicha imposición. Señor Granchester, nadie impone nada que esté en contra de mis deseos. Terrence iba a responder cuando escuchó que alguien interrumpía del otro lado de la línea y la furia oculta en su corazón se encendió. No pudo cortar la comunicación, pues deseaba escuchar qué era lo que sucedía. Por favor, pequeña. Albert tomaba el teléfono de la mano de Candice sin interrumpir la llamada. ¿Qué haces aquí, Bert? Su voz había cambiado por completo como la de una niña a punto del llanto después de un berrinche. Robert me avisó que no estaría por aquí, así que decidí pasar para verificar que todo estaba bien. Me encontré en la entrada con uno de los jóvenes de mantenimiento que me comentó lo que sucedía. No te preocupes. Yo aclararé todo. Cálmate, por favor. La tomaba en sus brazos y la calmaba como si fuera su tesoro más preciado. Tomó un profundo suspiro antes de retomar la llamada que Candice había mantenido. No se preocupe, Hathaway. Yo me haré cargo de la situación. Le pido que disculpe a Candice. No le gusta ser contrariada, pero hablaremos sobre esto cuando usted vuelva. No se preocupe por nada y termine sus negocios con calma. Albert no tuvo respuesta porque la línea se cortó. El hombre, con su imponente presencia, calmó todo el alboroto que tenía Susana, tratando de evitar que sacaran sus cosas de aquel lugar. Nadie había visto a ese hombre por lo que les era extraño, pero a la vez su sola personalidad demandaba respeto. Así que en cuanto supieron que era el socio de Robert, no se sorprendieron demasiado, ya que todos sabían que el nuevo socio era un hombre multimillonario. Lo que sí era sorprendente era la sencillez con que vestía y la amabilidad que reflejaba su rostro, y su sonrisa al igual que el encanto de su mirada. Las mujeres no pudieron evitar un discreto suspiro y los hombres un inequívoco respeto. Su atrevimiento ha llegado a su máximo, señorita Marlowe. Le aclaró mirándola de frente dentro de la oficina de Robert. No sé qué tan cierto sea su afirmación sobre que Terrence le sugirió instalar en el camerino, pero le aclaró que él no tiene ninguna clase de autoridad, y menos para elegir al elenco, ya que él también es un actor contratado por nosotros. Usted debió contactarnos antes de realizar dicha instalación. Terrence aclarará todo en cuanto regrese. Usted debe saber que él no es un actor cualquiera. De hecho, sus títulos están muy por encima de cualquier carrera actoral. Espero que sepa con quién se está metiendo. Altiva como acostumbraba, la rubia retó con la mirada a Albert, mas en su interior no podía dejar de admirar la gallardía y personalidad imponente de aquel hombre. Sé quién es el señor Granchester, pero aquí es solo un actor más, y no tiene autoridad alguna sobre las decisiones tomadas, así que le pido que se retire y no vuelva a intentar cruzar en las áreas privadas del teatro. Como público no puedo prohibirle la entrada, mientras respete y no cometa ninguna falta. Pero siendo uno de los dueños del teatro, sí puedo prohibir su entrada a las áreas privadas del mismo, así que espero no volver a verla. Su firme voz resonó en los oídos de la joven y Albert no era un hombre que gustara de hacer algo como aquello, y menos hacia una mujer, pero por defender a su pequeña haría eso y más si fuera necesario. Terrence cancelará su contrato, y su evento será un fracaso. Con indignación, Susana se puso de pie afirmando, Si es así, no puedo hacer nada. Hay muchos actores capaces de realizar el papel, pero eso será algo que manejaremos con el señor Granchester, no con usted. La mujer, sintiéndose por demás humillada, se dio la media vuelta y salió del lugar jurando que volvería. Sus planes estaban casi terminados. No permitiría que ellos lo arruinaran. Terrence volvería a ella a cualquier precio, o no estaría con nadie más. Candy se acercó, se mantuvo al margen de aquella conversación tratando de tranquilizarse. Por un momento odió a Terrence y no encontró motivo para ello. Lo mismo le sucedía con Susana. Su mente estaba demasiado agotada. Se encerró en los únicos brazos que le proporcionaban paz. El único que podía calmarla y mantener su mente y corazón tranquilos. Su amado Bert. Él la recibió con la ternura y el amor de siempre. ¿Qué sucedió? Robert volvía a preguntarle. Creo que Susana está causando problemas. Respondió con las mandíbulas apretadas. Me lo temía. La vi rondando el teatro. Creo que nos está vigilando. Es increíble que aún no sepa la dirección de tu nueva mansión. Comentaba despreocupado Robert, pero Terrence se detiene de improvisto ante esas palabras. ¿Y ahora qué pasó? Debemos irnos. Terrence respondió sintiéndose que la sangre en sus venas se convertía en hielo. Si Susana lo había estado vigilando, tal vez... No. Ninguna mujer podía entrar a aquella mansión. Nadie que no fuera Candice White. Continuará. Amén.